Por esto es súper importante conocer tu tipo de rostro. Sigue viendo. ¿Está listo Nico? Sí. ¿Ten nervioso? Mucho. Siento que no se me ve muy bien. Creo que he intentado varios cortes de pelo y creo que ninguno me queda bien. Me siento inseguro con mi corte de pelo. Y este fue el resultado. Muchas gracias Nico. Gracias. Porque cortarse el cabello es mucho más que un corte. Es un cambio. ¿Cómo te sientes emocionada? Me siento feliz. Sin palabras. No quedarte las cosas para ti. Y tratar de decir todo lo que sientes. Te vas a sentir más seguro. Y te desahogarás. Y podrás sentirte mucho mejor.